Candy Candy en Deuda Saldada, escrita por Odette, la chica de Terry, una mexicana. Chicago, octubre 4 de 1918, capítulo 1. Te lo juro, abuela, Candy ya parece un topo metido en su madriguera, aunque ella no lo quiere admitir, así que no me parece muy bien que aunque sea a fuerzas, y casi obligada por la tía abuela Elroyd, haya accedido al fin a ser presentada en sociedad como la heredera de los Andri. Claro que Albert se dio a tanta presión de la tía abuela, es hora que Candy busque un porvenir. Patty, eso me parece muy bien, ya que la pobre Candy está tan sola, aparentemente quiere disimularlo, pero sus ojos ya no brillan como antes, y un dejo de tristeza aparece siempre cuando cree que nadie la mira. Pobre chica, ella merece ser feliz. Abuela, yo también quiero ver a Candy feliz, pero ¿es tan testaruda? Quizás ahora que ya es una dama de alta sociedad y empiecen sus festejos como heredera, pueda encontrar a alguien. ¿Pero qué dices, niña? Si ella todavía está enamorada de... Abuela, ¿pero qué dices? Ay, Patricia, pero si no es un secreto para nadie, solo ustedes que no quieren verlo. Candy todavía piensa en aquel chico. Abuela, ha pasado ya mucho tiempo, están muy lejos el uno del otro. Yo creo que eso ya quedó atrás. Pues yo no lo creo. Patricia, me atrevería a apostar que... Abuela, por favor, dejemos ya esta conversación. Andale, ayuelas coger tu vestido. El vestido que usaré para el gran show de tu amigo, el ilusionista, Patty. No pudo ver la sonrisa pícara que se dibujó en la cara madura de su querida abuela, Marta. Y las últimas palabras que ella había pronunciado. En honor a la verdad, querida nieta. Candy, nuestra Candy todavía ama a aquel joven del colegio de San Pablo, aunque ella misma lo trate de esconder. Ajá. Ya sé qué haría al respecto. Y... Abuela. Ya voy, Patty. Ya voy. Octubre 5, New York, 1918. Terran se dirigía a su camerino. Iba ensimismado en sus propios pensamientos repasando las propuestas de Hathaway para la próxima puesta en escena, cuando un solo nombre lo sacó de sus cavilaciones. Presentación en sociedad de la señorita Candy Squadandry. Vaya que esta chica sí que tiene suerte, ¿no? ¿Por qué lo dices, Joseph? Mira que será una huérfana y ahora heredera de una gran fortuna. ¿Y tú cómo sabes eso? Andry, tú sí que vives en otro planeta. Lo dicen las malas lenguas. Creo que hasta vive sola y trabaja en... no sé qué. Además, ya parece bastante grandecita para una presentación en sociedad. Vamos, Andry. No te hagas el inocente. Mírala. Del brazo de su padre adoptivo, el muy respetable y adinerado, el señor William Albert Andry, descendiente de escoceses y dueño de una de las fortunas más cuantiosas de todo EU. Eso es lo que dice aquí. A ver, déjame ver. Pues yo no veo nada malo. Decía Andry, ella. Va del brazo de su padre. ¿Y padre? Pero si es tan joven como ella. Más bien diría que parecen una pareja de recién casados. Joseph, no empieces. Sí, mira cómo la ve. A lo mejor por eso retrasó su presentación y la mantuvo alejada para que nadie se la ganara. ¿No lo crees? Tal vez. En tan solo unos meses saldrá en primera plana. El matrimonio de los dos. ¿Pero qué cosas dice Joseph? Eres un pervertido. Es su hija. ¿Su hija, dices, Andry? Tú sí que eres ingenuo. Ellos no llevan la misma sangre. Si yo fuera el señor Andry, no lo dudaría ni un minuto y la convertiría en mi esposa. La verdad, es muy linda. Así todo quedaría en familia, ¿no? Los dos hombres rieron. Solo se detuvieron a mirar. Que una persona había estado tras el telón. Pero al parecer se fue dejando los terciopelos moviéndose con brusquedad. Debe ser Grantchester. ¿Qué pasó por aquí? Ya sabes, Joseph. Tiene un genio de los mil demonios. Sí, Andry. Debe de ser, aunque pensándolo bien, quien debería casarse ya es él. Los dos hombres rieron maliciosamente. Terry salió hecho una furia hacia la calle buscando un voceador para comprar ese dichoso diario. Llegó en estante y tomó con brusquedad mirando la primera plana de sociales. En efecto, ahí estaba Candice. Miró con escrutinio. La fotografía estaba bellamente ataviada con un vestido verde esmeralda. Su vestido, se dijo, es igual a sus ojos. Su cabello, por Dios. ¡Qué hermoso es mi niña pecosa! Ya no llevas tus coletas. Ahora eres toda una mujer. Eres una ninfa. Una diosa. Su corazón se encendió. Pero al instante, se heló al ver que iba del brazo de Albert. Albert, a quien había ignorado Albert, el tío abuelo Williams, del que tanto ella hablaba. Se dijo, vaya, vaya que fue una sorpresa al descubrirlo. Por esa razón siempre estaba cerca de ella. Si yo fuera el señor Andrew, no lo dudaría y le haría a mi esposa. Al recordar esas palabras de los utileros del teatro, su pecho se llenó de furia. Ella arrojó el diario al estante y subió a su automóvil, el cual, al arrancar, hizo un ruido ensordecedor, dejando una nube de humo. ¡Madre! ¡Madre! ¿Pero qué pasa, hijo? Salió Eleanor de la salita de té. Y lo que vio la dejó helada. Venía Terry entrando con el rostro desencajado, los ojos vidriosos y blanco como un papel. Dios mío, ¿pero qué ha pasado, Terry? Madre, yo... Yo... El diario ha marcado ya mi camino. Todo es tan claro ahora. Ahora tengo que retomar mi vida con Susana, yo... ¿De qué hablas, Terry? ¿Cuál diario? Eleanor veía con terror el rostro descompuesto de Terry, sus ojos perdidos en la nada. Y no entendía de qué. Él hablaba. Terry, ¿quieres explicarme? ¿Qué te ha pasado? Háblame, Terry. Madre, ahora necesito estar solo. Sin más, salió hacia el inmenso jardín. Porque temía que, de quedarse dentro de la casa, la destruiría al sentir renacer la furia que lo caracomía. Así como esos grupos que... Ustedes entenderán. Eleanor sabía que cuando Terry necesitaba espacio, era mejor dárselo sin preguntar y esperar con mucha paciencia a que él se acercara por su propia voluntad. Pero en cuanto Terry salió por la terraza, ella se dirigió a la salita del té. Así como la iguana que salía a tomar el té. A la hora del té. Donde estaba a punto de leer el diario cuando fue interrumpida por la voz angustiosa de su hijo. Terry lo tomó entre sus manos y empezó a ojearlo con desesperación. Tratando de encontrar la razón de ese cambio súbito de Terry. Al llegar a la página principal de sociales, pudo entender todo. Vio la foto de Candy tomada del brazo de... Albert. Su protector. Vio con tristeza la villa. Que se había puesto aquella chiquilla picosa. De coleta. Eran dos coletas. Era toda una mujer. Hecha y derecha. ¡Dios! ¡Mío! ¡Qué mamazota! Y aunque realmente la nota no era una más que adornaba, eso sí. La página principal de sociales, el New York Times. Ella entendió lo que esa presentación en sociedad significaba. Y sin más, le echó. Presentación en sociedad de la señorita Candice White-Andre. Presentación en sociedad. Como la miniatura de este video. De la señorita Candice White-Andre. ¿Candice White-Andre? Andree. El día primero de octubre, en la ciudad del colegio. Chicago, el señor William Albert-Andre, patriarca de una de las familias más respetables y reconocida de todo EU. Y descendiente de una gran tradición escocesa. Se complace en presentar ante la élite de la sociedad de Chicago a su hija, la heredera de la familia Andree. La señorita Candice White-Andre, en honor a esta bella dama. Y a tan relevante suceso, se llevarán a cabo una serie de recepciones donde su familia festejará por todo lo alto la integración de este bello miembro de la familia Andree y las actividades como toda una dama de sociedad. La señorita Candice, quien se mostró muy agradecida ante las muestras de afecto de sus familiares y amigos, departió entre las personalidades más encombradas de la sociedad de Chicago. La participan también la distinguida y gentil dama, su tía abuela, la señora Elroyd Andree, matriarca de la familia, y el señor Archibald Corwell Andree, primo de la Agasajada, quienes juntos al señor William Andree, compartieron la alegría de una nueva y distinguida dama que se unía a la élite de Chicago. Al terminar el ciclo de festejos en su honor, al terminar de leer la nota del diario, Eleanor sintió como se encogía su corazón al entender el porqué de la actitud de Terry, aunque ignoraba los comentarios malintencionados que él había escuchado en el teatro. —Hijo, puedo entender lo que esa noticia significa para ti. Había retardado tu compromiso con Susana guardando la esperanza de que hubiera un indicio de reconciliación entre ustedes dos, y al acercarse a la fecha en que cumpla tu mayoría de edad, ya no habrá pretextos para seguir aplazando ese compromiso absurdo y luego esta noticia. —Debe de sentirte muy triste, tu esperanza ha muerto, porque en el fondo pensabas que si ella no salía a la luz pública, que seguía con su vida tranquila, sería porque seguramente, igual que tú, tenés la esperanza. —Pero ahora, que es presentada en sociedad, será asediada por los jóvenes, y seguramente su familia la presenta para que encuentre un marido de la alcurnia de su adinerada estirpe. —Oh, Terry, hijo, ¿cómo podría ayudarte? —Mientras tanto, Terry caminó rumbo a la pequeña caballeriza, donde lo aguardaba su fiel compañera, su yegua, Teodora, que durante años lo acompañó en sus largas horas de soledad. —Al entrar, tomó el fuete, y sin más comenzó a azotarlo contra la puerta de la caballeriza. Lo hacía con rabia. Dejó salir las lágrimas sin más. Golpeó sin tregua hasta que las fuerzas lo abandonaron. Teodora no se asustaba, ya que estaba acostumbrada a los arrebatos de su amo. Cuando le carcomía la ira y se iba a los grupos a destruir, no temía, ya que con ella siempre había sido afectuoso. Y la trataba tiernamente. Escuchó en silencio el monólogo de su amo. —Amo, eres un imbécil, Granchester. ¿Qué te habías creído? ¿Que ella te esperaría eternamente? ¿Que en el momento en que tú reunieras el valor y buscaras a ella, estaría esperándote? ¿Ya cuando estuviera vieja, en los huesos, carcomiéndose con los gusanos, después de que pasaran cien años? —Esos sentimientos, sentimentalismos, ya no van contigo. Entiéndelo. ¿Por qué sigues guardeando la estúpida esperanza? Si en todo este tiempo no ha habido un acercamiento donde aquella vez en que encontré a Albert y él, Albert, por Dios, no. Él es mi amigo. Él es su padre. —¡Ellos no llevan la misma sangre! —No. Eso no es verdad. No puede ser. —No. ¡No! —Por Dios. Suscritos de furia llegaban hasta la casa. Los fuetazos, el azote y las puertas. Y al relinchar de... —¡Teodora! —Me niego a creer esa alevosía en Albert. Me niego a creer que él la vea con ojos de hombre. Vivieron juntos muchos meses cuando estaba amnésico. ¿O sería una mentina solo para estar a su lado? —¡Mintió para hacer cárcel! Sacudió la cabeza tratando de alejar sus pensamientos que lo atormentaban como un torbellino de pampiras. ¿Será por eso que cuando me encontró en aquella taberna inmunda y me mostró lo fuerte que fue Candy al seguir con su vida, ahora me pregunto el por qué no insistió más en que hablara con ella? —¿Y por qué en aquel momento no me llevó a su lado, aunque fuera a punta de puñetazos, y así me botara por las escaleras? —¡Dios mío! —Sólo para que pudiéramos hablar y ver si arreglábamos nuestra situación. El monstruo de los celos se hizo presente, y ya no pudo pensar con claridad. Él puede ir y venir a su lado sin ningún problema. Puede llevarla del brazo e incluso ella puede dormir bajo su techo. —¡Ah! Me siento mareado. No puedo creer que él esté interesado en ella de esa forma. Él sabe que nos queremos. —¡Queremos! —Despierta ya, Granchester. Han pasado casi tres años. Quizás ella te olvidó. Sentado sobre el suelo de las caballerizas, y amarrando sus rodillas con sus brazos, esbozó una leve sonrisa retorcida. No se dio cuenta que estaba pisando un pequeño pedazo de estiércol. Pero era más su ira. De todas formas, creo que Albert tendrá mucha competencia. Candy se convirtió en una mujer hermosa. Se veía radiante con su cabello sobre su espalda. Era tan largo. Ahora, aunque sus pecas no se parecen seguramente, todavía están ahí, sobre esa naricita. Rebeldes como su dueña, negándose a desvanecerse. Su sonrisa dio paso a una voz más dura, y un destello terrible brilló en sus ojos. —Seguramente tendrá muchos caballeros queriendo cortejarla. ¿Querrán que ella le regale una sonrisa, una mirada? —No, Granchester, ella ya no está a tu alcance. Seguramente muy pronto será la señora de un don alguien. Ella ha salido a la luz, y eso ya no tiene remedio, aunque fuera Albert, o como sea que se llame su prometido. Ella ha dejado de ser mía. —Solamente mía. —De... —¿Acaso alguna vez lo fue? —No te engañes. —Ella nunca lo fue. Seguramente así es, y yo... nunca quise verlo. Terry se encontraba ya de pie mirando hacia la puerta de las caballerizas. Teodora lo miraba con ojos de tristeza, porque sabía que él estaba sufriendo. Teodora había tenido un novio, que era también un caballo, muy apuesto. Y ella se había separado de él, porque habían comprado al caballo. Así que ella extrañaba también a su compañero caballo, porque él lo amaba. Entendía los sentimientos de Terry. —¡Dios mío! Así es el amor. ¿Por qué es tan cruel el amor? La tarde estaba muriendo lentamente, y los tonos amarillizos y rojizos del cielo desdaban paso a la oscuridad de la noche. Sus puños cerrados con dureza estaban ya blancos. De ahora en adelante pensaré en mí, y solo en mí. Y aunque te ame, Candice White, voy a vivir este dolor. No me vencerá. Haré frente a lo que he rehuido por tanto tiempo. Llegó la hora. No hay marcha atrás. Diciendo esto, caminó hacia la casa de su madre. ¿De quién? De su madre. Teodora relinchó con fuerza. Levantándose sobre sus patas. Tres iras. Y después se levantó con las delanteras. —¡Dios mío! Terry, al escucharla, volteó sobre su hombro a mirarla. Y solo dijo... —¡Gracias, amiga! El león no respiraba con angustia el regreso de Terry, ya que había escuchado todos los ruidos que provenían de las caballerizas. En la parte trasera de su casa temía que él se hiciera daño y volviera a caer nuevamente como en el pasado. Así como se cayó Anthony en una ocasión. —¡Dios mío! Al verlo entrar, yací en su saco, con la corbata desarreglada y la camisa desfajada. Lo recibió con los brazos abiertos sin decir nada. Terry se acercó y se dejó envolver en el brazo de su madre. Como siempre, sin decir palabras, se entendieron lentamente. Se separó de esa cálida prisión. —Madre, ¿puedo pasar la noche aquí? El leano horquito de la frente de Terry, un mechón que cubre a sus ojos, lo miró dándole una tierna sonrisa, y asintió con su rostro. Él se alejó las escaleras arriba, como si un gran peso estuviera en su espalda. Parecía un condenado a muerte. Llegando al final de la escalera, Eleanor habló. —Terry, hijo, cuentas conmigo, lo sabes, ¿verdad? Terry giró. Miró a su madre, que permanecía al pie de la escalera con sus manos tocando su pecho. —Lo sé. —Gracias. Le dedicó una triste sonrisa y desapareció por el pasillo Eleanor, que dejó caer unas lágrimas, se dio y se dijo a sí misma. —Terry, no sé hasta cuándo negas. —Lo que te pasa. —¿Hasta cuándo superarás la pérdida? —¿Pero qué pregunta? —Yo mejor que nadie sé lo difícil que es dejar de amar cuando has entregado el corazón y ya no te pertenece más. —Terry, en honor a la verdad, tu vida, tu felicidad, está al lado de esa mujer. Y por más que luches contra ese sentimiento, tu corazón no te pertenece. No podrás arrancarla si tú ya no eres el dueño de él. —Chicago, Mansión Andri. —Candy, ¿qué te parece este vestido? Es hermoso, ¿no lo crees? —Candy, ¡Candy! ¿Me escuchas? —¿Eh? —Ah, sí, Annie. —¿Y tu voz? —Ah, sí, Annie, así. —El que tú quieras, ¿está bien? —Candy, no has escuchado nada de lo que te digo. Pon atención. —Eso es importante. —Eres una debutante y debes lucir divina. —¿No ves que te encontrarás con toda esta gente de la alta sociedad de caché, finos, con trajes bonitos? —Sí, así es. —Candy no prestaba atención a lo que Annie decía. Solo miraba caer las hojas de los árboles y el viento moverla de un lado a otro. —Candy, ¿pero qué te pasa? —Annie puso sus manos en los hombros de Candy. —Es que no estás feliz con tanto presente de Albert y la tía abuela. —Sí, Annie, todo es muy lindo, pero cambiaría todos estos vestidos por una ropa cómoda para trepar árboles. —Candy, ya no eres un adolescente y mucho menos una niña. —Sentenció la morena. —Ya sé que no lo soy. —Dijo con una sonrisa que fue desapareciendo al volver a mirar por la ventana. —Ojalá... lo fuera. —Dijo para sus adentros. —Cambiaría los vestidos por el uniforme del San Pablo. —Terry. —La nostalgia es a poder de ella. Annie seguía parloteando y mirando fascinada los vestidos que habían sido hechos especialmente para Candy. Ella extrañaba su antiguo modo de vida. Sencillo, tranquilo, o al menos eso creía que ella se desvivía trabajando para no pensar. Trabajaba en turnos dobles para llegar exhausta y dormir en ocasiones acompañada de Albert a las reuniones de sociedad. Lo eran tan aburrida siempre, manteniendo los manos modales, apretando la nalga, la espalda recta y cada capello en su lugar. No podía eructar ni nada. Tenía que comportarse como una dama. —¡Dios mío! —¡Mío! Y para Candy era muy difícil. Eran tan aburridas siempre, manteniendo los manos modales, la espalda recta, el cabello en su lugar, pero temía siempre, temía que en alguna de esas reuniones se encontrará con... —Candy. —Dime la verdad. —¿Sí? —¿Eh? —No te hace feliz esto de tu debut en sociedad, ¿verdad? —Annie primero estaba muy concentrada, buscando los vestidos que estaban maravillosos. Eran creados por una diseñadora de ropa llamada Susy Cruzado de Asmeo y también Lina Rivera Torres. Eran unas diseñadoras de modas, las más cotizadas de todo el lugar. La gente siempre las llamaba. Y también había una diseñadora de calzado que se llamaba Janice Moon y Yuriko Yukinawa Yukinawa. Dios mío. Pero de repente sintió mucha atención por lo que le pasaba a Condi. No te hace feliz esto de tu de puta en sociedad, ¿verdad? Annie, a ti no puedo mentirte. No me agrada mucho y yo sé que Albert me hubiera entendido y apoyado, pero esto lo hice por la tía abuela. Ya no quiero tener roces con ella y tal vez tenga razón. Ya es tiempo de buscar, encontrar o lo que sea que signifique el comportamiento de una dama de mi edad y alcurnia. Condi, lo dices de un modo como si fuera una maldición. Para mí lo es, Annie. No me gusta tener que ser falsa y ocultar mis verdaderos gustos. Que soy una enfermera, que me agrada lo que hago y que ya tengo un ¿Dueño, Condi? No, no, ¿cómo crees? Yo iba a decir un camino el cual seguir. Uf, pensó. Además, ¿por qué lo dices, Annie? Sabes que no tengo ningún pretendiente y... Annie la interrumpió. Por ahora te lo pasas metida en el hospital. Ya hasta hueles a desinfectante. El chiste de Annie eligió un poco la carga. Puesto que Candy casi se sintió descubierta, hizo un gesto gracioso y se esforzó por reír. Aunque Annie reía, sabía perfectamente lo que sucedía a Candy. La morena, como duda una buena dama, no debía de hablar de asuntos privados si no se le pedía su opinión y por esa razón con todo el dolor de saber que su amiga más querida sufría. Guardó silencio. Se decía que era su deber y por lo menos acompañarla y hacerla feliz. Yo sé que huelo a desinfectante y todo, pero yo tengo una cliente que se llama Sophie Cruz y ella es intensa. Pues, no sé, pues yo siempre la curo y todo. Y pues, también una chica que se llama Danny Starks y pues ellas son mis clientes favoritas. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues cada día que van me regalan una botellita de desinfectante. Ay, Candy, era por bromear. En verdad, no quería decirte lo sé. Estoy rompiendo el hielo también. Candy pensaba ni en honor a la verdad. Tu corazón se fija en nadie porque más ya tiene dueño. Ni te enteras de todos los jóvenes. Apuesto que te admiran. Tu dueño está en New York. Ay, Candy, cómo me encantaría poder hacer algo por ti. Sonó la puerta. Y la voz de Archie se escuchó tras de ella. Chicas, ¿están listas? La abuela Marta y Patty han llegado ya. Un momento, Archie. Enseguida bajamos contestó Annie. Candy, no. Rápido, deja de soñar. Arréglate rápido. Su mente había viajado a New York. Candy, rápido, deja de soñar. La invitada de honor no debe llegar tarde. Annie empujones la sentó en el taburete de caoba forrada de terciopelo rosa para peinar sus bellos rizos, así como los rizos que cualquiera de ustedes puede tener o su cabello precioso. Entonces, Candy volvió a la realidad. Recuerden que todos ustedes son maravillosas y hermosas. Tengo que ir, Annie. Candy, eres imposible. Me aburren esas fiestas, Annie, lo sabes, como tú si tienes pareja con quien divertirte y bailar toda la noche. Annie se sonrió. Se sonrocó al pensar en Archie cuando se imaginó cuando Archie le pegaba su miembro viril por la parte trasera. ¡Dios mío! Candy, tú no estás sola. Albert te hace compañía además de estar asediada todo el tiempo por chicos muy apuestos. Candy nuevamente se perdió en su propio reflejo. Recordaba como precisamente en esa época del año perdió al dueño de su corazón en dos ocasiones. La primera vez en el puerto de Sudampón. Ese tapiz de hojas secas y el viento moviéndolas la recibió al regresar al colegio después de no poder alcanzar a Terry en aquel barco. Pareciera que los árboles que alguna vez fueron testigos de sus cuentos sus encuentros de la segunda colina de Pony lloraran con ella esa separación. La segunda vez en New York aunque ya eran las primeras nevadas en aquella enorme ciudad nuevamente al regresar a Chicago las hojas que el otoño arrancó la recibían ante las más tristes de las despedidas. Candy es tan lista te ves preciosa ahora déjame ayudarte a poner el vestido Candy solo obedecía en su rostro no había ninguna emoción solo pensaba te ves hermosa como el resto de las suscriptoras las que están escuchando en esta historia Dios mío sí estoy preciosa quizás la tía abuela tenga razón ya sea tiempo de buscar un porvenir preferiría que ese porvenir me encontrara a mí cuando Annie consideró que todo era perfecto en el arreglo de Candy salieron hacia la estancia donde toda la familia Andri gente de negocios gente muy bien vestida con mucho dinero para comprar muchas cositas Dios mío junto a la Sovereign aguardaban después de los saludos cordiales y de rigor partieron rumbo a una más de esas aburridas recepciones que Candy tanto odiaba continuará muchachos señoras y señores muchísimas gracias por escuchar y por favor compartan esta historia en sus redes sociales y por favor apoyen y dejen la manito arriba el buen comentario y ojalá me puedan apoyar en mis demás canales y no me tienen que dar ningún peso tranquilas y yo las quiero muchísimo y ustedes son increíbles son impresionantes y aquí no hay ningún problema de ninguna clase y nunca ha pasado nada este canal siempre ha sido lo maravilla nos vemos en el siguiente episodio de esta maravillosa historia escrita por Odette la chica de Terry con su frase crecí maduré sigo siendo orgullosamente Terry Tana Dios mío nos vemos y un fuerte abrazo para Odette la chica de Terry esa grandiosa escritoria mejor que la escritura de Crepúsculo por favor apóyenla también porque ya es increíble hojas así vamos a ver Gracias.